El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía ha asegurado que los recortes adicionales previstos por el Gobierno Central para los próximos dos años son un golpe más del Partido Popular, en las que ha calificado como cuentas del desastre económico. Su formación, ha dicho, no va a permitir privatizaciones para obtener liquidez inmediata. Izquierda Unida no está dispuesta a asumir mecánicamente las indicaciones que nos da Montoro para el presupuesto. Y hemos puesto varias líneas rojas. Entre otras cosas, nosotros no vamos a caer en la tentación, nosotros no caemos, es que no vamos a permitir que haya ningún tipo de privatización.